Continuamos con otras informaciones, ahí está la imagen de esta mañana porque el presidente Gabriel Boric regresó a la moneda tras su gira por Europa y también en medio de tensiones con la oposición. Ahí estamos revisando el momento en que el presidente ingresa como todos los inicios de semana con la guardia presidencial, lo que dicta el protocolo. Bueno, luego encabezó el comité político y se trasladó a Quinta Normal para encabezar la inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río. Ahí, entre otras cosas, se refirió también a la decisión de la UDI de no participar en la mesa que discute la reforma de pensiones. Gabriela Segura nos va a contar más detalles de lo que ha ocurrido durante esta jornada porque asistió también a esta pauta. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se les ocurre y con qué cara no se sientan a dialogar? Esas fueron parte de las palabras que se tomaron en el discurso del presidente Gabriel Boric que, como bien mencionaban, ya está de vuelta en nuestro país y participó en esta inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río aquí en la comuna de Quinta Normal. Esta es una iniciativa que considera seis tramos, dos de ellos ya están inaugurados y el resto se espera que sea entregado a finales de 2023. Y por eso es que el mandatario estuvo conociendo las instalaciones en el caso de este segundo tramo con este patinódromo que está a mi espalda y que tiene nivel internacional. El mandatario estuvo conociendo las instalaciones para luego dar un discurso bastante severo y donde la respuesta era definitivamente a la oposición, específicamente a la Unión Demócrata Independiente. Todo esto luego que el partido condicionara su participación en la mesa de pensiones, de la reforma a pensiones, dependiendo de la continuidad del ministro Giorgio Jackson tras esta polémica por el cuestionado robo al Ministerio de Desarrollo Social. Han dicho los parlamentarios de ese partido que no saben si van a continuar en la mesa, si es que él se mantiene en el cargo y es a eso a lo que responde el presidente Gabriel Boric con dichos bastante severos. Enfatizó obviamente en la importancia de poder discutir esta reforma, de manera de poder mejorar también las pensiones que reciben miles de chilenos. Y a la vez cuestionó que el partido de oposiciones tenga esta postura, ya que condiciona obviamente el diálogo. Ya lo había dicho la misma vocera de gobierno, pero ahora fue el turno del presidente quien en esta actividad escuchó y respondió respecto a esto. Escuchemos qué fue lo que dijo. Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que yo, lo que les exigimos hacer con su gabinete. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a las personas que se han sacado de la cresta trabajando toda su vida. Se nota, por supuesto, el tono de molestia por parte del presidente que aprovechó, lo decíamos, esta actividad para poder responder a la UDI y a esta postura que ha tenido durante las últimas semanas exigiendo la salida del ministro Giorgio Jackson. También se le consultó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto a este ultimátum que dio el partido de oposición. Recordemos que también este ministro ha estado en boga durante el último tiempo por el caso Convenios y él también llamó al partido a tener un poco más de prudencia frente a estas palabras. Creo que estos son hechos más que de comentario, de llamar a la prudencia, a la calma. Aquí hay hechos delictuales delicados, que ya no es la primera vez. Este modus operante ya se había dado en otras reparticiones, en otras instituciones. Miremos las cosas en serio, con prudencia y pensemos en el país, no en sacar pequeñas ventajas políticas. Y yo más que nada le diría a la UDI prudencia, prudencia y prudencia. Reacciones inmediatas. Además, lo veíamos a lo que comentó el presidente de la República, Gabriel Boric, en esta actividad en Quinta Normal, en la inauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río, donde aprovechó el mandatario de responder a la UDI respecto a su continuidad en la mesa de trabajo por la reforma a las pensiones. Un diálogo bastante duro, palabras y reflexiones del mandatario, que ya dejan clara cuál va a ser la postura del gobierno, que insiste en que va a continuar dándole urgencia a esta iniciativa, de manera de poder intentar mejorar las pensiones de los chilenos. Claro, fue muy enfático el presidente. Sin duda, estas declaraciones también van a tener coletazos. Vamos a ver qué es lo que responde la oposición en el transcurso de esta jornada. Muchas gracias, Gabriela. Que estés muy bien. Gracias, Gaby.